Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latada. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale Play. La noche de anoche. Un cuervo mágico extendió sus alas negras y voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los científicos del pixel, en busca de los historiadores, de los analistas, de los doctores del polígono, para dar forma a una mesa de eruditos, pero solo encontró. Y ahora sí no sé ni qué pedo. A Mr. Worldwide, que ya está muy próximo a hacer más viajes. Ya, ya, ya. Ya muy pronto regresan los viajes. Al amo del meme. Ah, sí. Y ahora más. Ahora más, exactamente. Como que me salió otro brazo. Exactamente. De otro lado. Y a una persona preocupada por su salud con lo rectal, porque esta vez no hay cambios. No hay cambios. No hay cambios. No hay cambios. Dijo el patrón. Exacto. Y al buen culichi de oro que está en los controles, para dar forma a la única, la sensacional, la formidable y la inigualable mesa de playground. Número 100 más 51. Algo. No, 8, ¿no? ¿50 qué? ¿50 qué es? 8, 8. 100 más 58, claro que sí. Y un aplauso, por favor. 58, Pinocho. Un aplauso también a la pingüina, que está ahí, que es supervisora de cámara. Sí, aquí la pueden ver representada por este... Como Homero cuando lo ponen a vigilar la abeja. Ah, cierto. Pingú, mi Anaís, es supervisora de cámara. Supervisora. Hay puestos aquí que... Es una guerrera, baby pingüina. Yo soy, por ejemplo, gerente regional de la diversión. Ah, güey. En Weberia. Sí, sí, sí. ¿Y qué sería mi Juanem? Arqueólogo del pixel. Arqueólogo del buen saber. Del buen saber. Bienvenidos, amables amigos. Saludos de Tres de Fuegos. Sí, saludos, saludos. Saludos al Pantera. Saludos al Pantera. Exacto. Saludos a mi Nalgón de Oro, el Alexito. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esto es Playground, el show donde Webedia amablemente les lleva una discusión, una tertulia acerca de videojuegos con lo más interesante que ha pasado en esta bella industria que nos da trabajo desde hace como 10 años a cada quien. Sí, oye. Ya, para ti como 10, ¿no? A Juanem como 12, yo siento, yo como ya voy. Yo voy, este es mi año 11. 11. En la industria, tú has de ir como en la 15. Yo empecé en diciembre de 2008 empecé. En una publicación impresa que se llamaba en aquellos días Gamers. Jugadores. Retail. Yo tenía unas por ahí. Llegué para el cierre de la era de la imprenta, cabrón, iba a veces hasta revisar prueba de color, güey, y todo el pedo. ¡Órale! Eso ya no, ya dudo que más que para... Puso lo que yo trabajara en vanidades, güey. Ándale. En la Cosmo, ¿no? Exacto, en este, TV Notas. TV y novelas, TV Notas. Hay tantas, ¿sí hay revistas? Sí, todavía hay, todavía, pero de videojuegos, de videojuegos ya no sé cuáles persistan, cabrón. Creo que ni las oficiales, porque había de Xbox, de Play. Sí, yo me acuerdo que salí de la carrera, cabrón, y empecé a mandar correos pa, 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 a mineditores, güey, ya ni me acuerdo cuáles eran las de. Mineditores. Así de que me aceptaran y en una de esas me hablaron de Gamers y ahí empezó la historia, cabrón. Ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia. Y ahora aquí estoy, exacto, ya, güey. Dieciocho de dos mil veintiocho, ya mero. No, hombre, qué bárbaro. Bueno, ¿qué ha pasado en la industria de los videojuegos en estos días? Primero que nada, darles la bienvenida. Aprovecho a quienes estén comiendo ya tarde. Ha sido una semanita de noticias interesantes, ¿no? Se sigue convulsionando la industria de los videojuegos, por un lado. Por otro lado, sigue cobrando forma Grand Theft Auto VI, que ya parece estar entrando a su última etapa de desarrollo. Y eso significa que sagrada Rockstar saca el de Indiana Jones. El de Indiana Jones. Y mojado, mojado. Y mojado, cabrón. Y ahora sí, a marchas pesadas. Oh, güey. Sí. Güey. Ah, güey. ¿Te sabes la canción de los magios, güey? Pues creo que sí. No sé cómo. Es la de los magios, ¿no? Sí, 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 sí. O es la de Ben-Hur, quién sabe, pero bueno. Bueno, es de San Ben-Hur. Pero bueno, como dictan los cánones, como dicta el sagrado libro ceremonial del cuervo que aquí tenemos, me introduzco el anoscopio. Es momento de que, Juaremcito, mete tu sagrado antebrazo en la tómbola de los espíritus. Y salió... ¿Cuál es el primer tema? Grande, cauto 6. Justo le atinaste. No, no, no. Es que estoy yo conectado con el cuervo, güey. ¿Cómo lo sabías? El cuervo y yo somos uno, güey. Sí, ok. Totalmente. Y de ahí es donde yo veo su mente, él ve mi mente. Triste, es difícil, es caótico ahí dentro, güey. ¿De qué color sería dentro de tu mente? Es como ese dibujo, ese meme que son como puras rayas, así, hechas bolas, güey. Así, cabrón. Y se distingue por ahí un rostro, pero si lo ves desde acá es una foca. ¿O es lo que este monito va viendo así por la ventana del camión? ¿Se diste ese meme? No, güey. Ah, que es uno triste y uno también, ¿no? Ajá, sí, exacto. Sí, que va así viendo. Así yo cada que salgo los miércoles, así en mi camión. Tú haces de triste, güey. Sí, güey. Y apretando ahí. ¡Hijo de la verga! No, no manches. Y bueno, mi Alexito, que ahí está escondido, güey. Está triste, ¿no? Siempre porque está ahí parado el pobre. Haciendo este... ¿Cómo se llama? Le van a salir varices, güey. Sí. Están parados tanto tiempo. Pero bueno. Grand Theft Auto 6, ¿por qué Grand Theft Auto 6, mis niños? Como ustedes bien saben, ya está más que anunciado. El juego viene en 2025, no tiene una fecha exacta. Pero hace algunos días, el buen Jason Schreier, el emisario, el señor de los pajaritos, el Pedrito Sola del videojuego, exactamente, reportó que Rockstar, Take Two Interactive, más bien Rockstar, había mandado por conducto de su jefa de operaciones, cuyo nombre olvidé, había mandado un correo interno avisando a todos los empleados que regresaban a la oficina, a formato presencial a partir de abril, lo que significa que todavía estaban como en este formato híbrido, del cual nosotros gozamos aún. Toco madera. Toco la mesa completa, por favor. Así. Frotándote. Sí, frotage. Todos vuelven a la oficina para lo que es la etapa final de desarrollo de Grand Theft Auto 6. Y bueno, pues cuando es Grand Theft Auto podemos hablar aquí horas y horas y horas, pero obviamente esto desató, despertó viejos fantasmas, mi buen Vico. Sí. Porque Rockstar es una compañía que tiene un largo historial de problemas laborales, ¿no es así? Entonces, sí, por un lado es lo de que ya viene el juego y por otro lado, pues si no los corren, los explotan, los desarrolladores de videojuegos. Juan Emcito, ¿qué quieres decir al respecto de esto? ¿Estás entusiasmado? ¿Te preocupa que estén como que apresurando a los desarrolladores, a la gente de Rockstar? Creo que no son ajenos a que los estén latigando, tristemente, pero en una de esas, pues por tanto, estarles pegando no sale bien el juego. Pues mira, hay dos cosas. Entonces, la primera, digo, no obviarlo, por lo que regresan a las oficinas es más un tema de seguridad. O sea, ha pasado. ¿Qué aporte del buen Vico? Ha pasado por ahí que el hijo del desarrollador grabó para TikTok y se filtró y no sé qué tanto. O sea, las filtraciones pueden llegar de cualquier lugar. Entonces, en ese sentido entiendo por qué los hagan regresar a la oficina. Este, digo, también podría haber como un acuerdo así súper estricto, ¿no? O sea, ya hay estudios, o sea, por ejemplo, Bungie trabaja ya 100% presencial. Ah, remoto, güey. Sí, o sea, de hecho, tú puedes aplicar desde cualquier estado. O sea, nada más que ya ves que luego la regulación es un poquito distinta por tema de impuestos. Sí. Pero, o sea, en la mayoría de los estados ya puedes trabajar, aplicar, aunque ellos estén en cielo, ¿no? Entonces, no hay bronca. Entonces, pues, este es el tema, ¿no? De por qué regresan. Bueno, por eso. Y la segunda, a mí me viene a la mente algo que mencionábamos la semana pasada y que de alguna manera va a conectar con los temas que vienen, que es como la escala de los juegos, como el tipo de hacia dónde se está moviendo la industria. Sí, ahorita va a haber latigazos, va a haber mucho crunch, pero GTA VI en realidad puede ser el último representante de una época de los videojuegos. O sea, ahorita es muy difícil que ya la gente, que ya los estudios le apuesten a esto. Incluso, pues, quienes se la pasaban haciendo juegos triple A de escalas así. Monumentales, majestuosas. EA, Warner, Ubisoft, pues ya no. O sea, ya más bien quieren hacer otro tipo de juegos más baratos y más redituables, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí van a pasar cosas, pero de alguna manera es testigo de la manera en la que funcionaba la industria, ¿no? Fíjate que yo estuve reflexionando mucho sobre eso que dices y creo que se presta para una buena columna que quiero leer, que tú hagas. Ok, ok, ok. Pero también, a propósito de lo que comentábamos mi buen Bicosaurio hace un instante de cuánto tiempo llevamos, me di cuenta que hay algo en lo que está pasando que ya había escuchado, que ya había reflexionado, que ya había visto antes. Cuando yo entré, y en concreto cuando pasé a Level Up, me acuerdo que yo entré, y en aquel entonces era lo que llamaban las secuelitis, güey. No sé si tú te acuerdas, la secuelitis. Era, no, no, nadie quería hacer nuevas propiedades. Todo mundo quería hacer Call of Duty. Y con Call of Duty me refiero no solamente al tema de la campaña explosiva y todo. Todo mundo quería tener multiplayer. Y me acuerdo, no solo eso, ¿tú te acuerdas de Spec Ops The Line? No sé por ahí, un juego de esos de nicho. Es uno de esos juegos que son de nicho, pero que se convirtieron como que... ¿Fue de Activision mismo, no? Ya no me acuerdo, güey, pero el hecho es que el tema era... Es uno de esos grandes juegos de nicho con buena historia, ¿no? Como Apocalypse Now, pero modernizado, un poco como Gears of War. Y le metieron multiplayer, güey. Y se hablaba, güey, así, ¿qué va a pasar con el survival horror, güey? Ah, no, es de tú, ¿qué? Porque survival horror, pues, no tiene multiplayer, güey. Entonces, ¿cómo es que pueden sobrevivir los juegos sin multiplayer, güey? El single player va a morir, güey. Y ahorita yo veo lo mismo, o sea, nada más que ya no es el multiplayer como tal, es el juego como servicio. Tiene sentido lo que están diciendo, lo que hemos discutido en esta mesa, de que parece que ya no hay cabida. Lo viene diciendo Sean Layden desde hace años. Ya no hay cabida para las grandes superproducciones. Pero retomando un poco lo que decía el Cesarito también, no todos van a caber en el tema este de los juegos como servicio. Van a colapsar algunos y lo que vamos a ver, la historia cíclica, tú lo sabes mejor que nadie. Lo que va a acabar pasando es que ahorita es juegos como servicio, todo mundo clavado en ese pedo, no, ese es el futuro. ¿Y lo que va a pasar? En cuatro años van a estar, unos van a quebrar porque ya no caben, ya no hubo más espacio. ¿Y qué va a volver? Pues el single player, güey. O sea, otra vez. Es un ciclo. Es un ciclo, güey. Pero quién sabe, ¿no? O sea, yo no puedo ver el futuro. Sé que esto ya ha pasado antes, ya ha habido este pánico, este, güey, los NFTs, güey. ¿Cuántos se clavaron en eso todos por un año? Sí, güey, y ese sí fue una llamarada de petate, güey, pero en un punto era como, no, güey, es el futuro, güey, todo el mundo se va a trepar en eso. La web 3.6. Entonces, el metaverso, güey. El metaverso. Entonces, yo no descartaría que habita el juego. El metaverso está ahí y se llama Fortnite. Yo creo que muchos van a intentarlo, muchos van a fracasar y otros se van a quedar a medio camino y en el medio camino van a volver a ser single player, pero bien hechos, güey. O sea, el tema es la calidad, como siempre, pero me preocupa un poco el tema de Rockstar, porque Rockstar, mi buen vico, y te doy, te aviento acá la pelota, ha cambiado mucho, cabrón. O sea, ya no están las mismas personas, ya no está Leslie Bensis, ya no está Laszlo Jones, ya no está Dan Houser, creo que es. Dan Houser, sí. Y otros como 50, güey, es que eran claros. El de la música. Ya no están. Es que era Laszlo Jones, él mismo. Era el curador. El curador del radio. Era guionista, güey. Hacía la voz del Aszlo, del Aszlo, el anfitrión de, bueno, el host de radio. Cambió la cultura, de eso no me cabe la menor duda, dentro de la compañía. El trailer se ve muy bien, pero cambió la cultura. Y también ha cambiado un poco la disciplina, se ve, porque pues ha habido muchas filtraciones. Igual producto de este tema de que trabajaran lejos. Ya no es la misma compañía, güey. Entonces, me preocupa un poco que tantos cambios, otra vez las quejas de los empleados, pues puedan comprometer un poco al, pues el resultado, el producto, el juego. Y otro tema que se me hace ahí interesante al respecto, es que esta vez parece que no hay margen de error, Juanemcito. En otras épocas, Rockstar se atrasaba. Se atrasaba con libertad una, dos veces, cabrón. Decían, sale en tal año, me atraso una vez, me atraso dos. Ahorita Take-Two ya dijo, año fiscal 2025, cabrón. Pum, primavera 2024, primavera 2025. Si no salen esas, yo no veo cómo lo atrasen. O sea, les están metiendo más presión que otras veces. Muy bien, sería primavera 2025. Ahí, o sea, van a hacer lo siguiente. Yo creo que va a pasar lo siguiente. Ilústranos. Yo no me siento tan preocupado, porque Rockstar lo hace muy bien. Sí va a traer a sus empleados en modo rapidito. En modo, sin velocidad de curvatura. Te doy un zape. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, escuché un mico! Entonces, lo que me podría preocupar justamente es el multiplayer, porque no puede no tenerlo. GTA VI no puede salir sin GTA Online 2. O GTA Online, lo que sea. ¿Qué van a hacer, cabrón? No, pues, o sea, se queda el mismo. O sea, le metes un ponche en gráficos. ¿Pero cómo, güey? Y crossplay. Un parche. Y crossplay, ajá, pero que sea como las mismas cajas. ¿No? En las que jueguen. Pero es que también tendrías que cambiar la ciudad. Es el pedo, güey. Ah, bueno, eso sí. Es que ese es el gran reto. Es como Switch. ¿Cómo cambias, pero sin cambiar? Yo lo que veo es que a lo mejor con la campaña... La campaña va a salir bien. Confío mucho en el sentido del humor que tienen. Y va a salir con sus bugs, como siempre. Que tiene hartos bugs. Los juegos de GTA tienen varios. No, algunos. Tienen varios. Pero no es... Algo que se van descubriendo. No es el señor burro. La señora burro. Sí, sí tiene. Sí tiene. Y son los mejores de la industria. Son muy divertidos. Va a salir así, pero... Como va a estar muy buena la campaña, vamos a... Como Hell Divers. Va a ser el fenómeno Hell Divers que tiene varios errores, pero está muy divertido. Entonces la campaña va a ser muy buena y va a dar chance de que digas, bueno, no hay bronca con tantos errores. Que igual se les fueron por estas premuras, esta presión que se está viviendo. Que sí, yo creo que sí es verdad, la neta. Y ya que llegue el online, va a ser a lo mejor otro cántar. Ahí a lo mejor quizá les pase el cyberpunk, ¿no? De que les ganó el tiempo, porque seguro cuando salga... Pero ahí sí pueden iterar, güey. Exactamente. De hecho, GTA Online la primera vez salió horrible, güey. No podías ni jugar, cabrón. Ahora está bien distinto a la primera vez que entraste. No, sí, entré hace poco y güey... Ahora tienes clases y unas cosas así raras. No, y me gusta mucho que tienes todo este tema de historia dentro, güey. O sea, cinemáticas y... Y no es nada más el desmadre por el desmadre. De hecho, anunciaron un nuevo... Una nueva oleada de atracos. Ya van como cuatrocientas. ¿Cómo se llama el tacobel de ahí? El clon... El clon... Clonquibel o clonquibel, ¿no? Algo así, clonquibel. Es así, atracos al clonquibel. Una cosa así. ¡Guau! Sí, no, está loquísimo. Entonces, yo creo que la campaña va a salir bien. Se va a ir puliendo. Y lo que quizás salga tropezado o medio complejo al principio va a ser el online. Porque yo sí siento que tiene que ser GTA Online 2. No como se llame. Entonces, yo creo que ahí es donde va a flopear. Y eso es lo que sí me preocupa. Porque de ahí es donde sacan la lana. Pero igual porque si no le sale ahí sí ya hacen este DLC single player, güey. Que no se han quedado de verde por 10 años. No, no lo van a hacer. Eso sí, ¿no? ¿El DLC no lo es? No, ese ya no existe. Ya nunca. Ya nunca. Sí, yo creo que... Por lo menos hasta que ese ciclo se complete y empiece otra vez. La historia otra vez se reinicie, güey. Sí. A mí también otra cosa que me quedo pensando de esto es qué tanto se retrasó la cosa. O sea, qué tanto se retrasó por el tema de la filtración. Qué tanto tuvo que cambiar el juego con respecto a lo que ya se había filtrado. Digo, mal que bien la filtración pudo haberles ayudado, como ha pasado otras veces, en el hecho de decir, pues vamos a ver qué dice la gente, güey. Digo, ya se filtró, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué opinan de la historia, de los personajes? Y con base en eso hacer algunos cambios. O sea, como cierta compañía que dijo que algunos juegos iban a salir en otras consolas y luego mágicamente apareció una transmisión. ¿Me estás diciendo que así? Yo digo que ahí Rockstar, o sea, con respecto a la narrativa del juego, la campaña, dice, que les arda, a mí me vale. ¿No te pareció? Me vale, güey, no me importa tú. No, pero a ver, Vico, pero también en 10 años, en 10 años ha cambiado mucho. O sea, por mucho que Rockstar sea políticamente incorrecto y lo que sea, ya no se pueden dar el lujo de hacer muchas cosas que se hacían en esa época. Sí, no, de hecho, te acuerdas. Ya no se puede, Vico. De hecho, han hecho cambios en el online, ¿te acuerdas? Que había, creo que este muñeco de piezas intercambiables, que era una parodia, creo que de una persona de la comunidad, y lo cambiaron, güey. Pero a lo mejor hay cosas que sí se brincan, temas a lo mejor mucho de la comunidad, la inclusión, etcétera, pero es que lo que vimos en el trailer, por ejemplo, la señora racista con dos martillos, si te das cuenta, tiene una connotación como que es que esta señora es racista, güey. A lo mejor, eso creo que no se cambia. O sea, sí, la cultura ha cambiado, pero al mismo tiempo, tú si te burlas de lo que ya es viejo y que la neta ya no es correcto, pues no hay tanta bronca, ¿no? O sea, por ejemplo, si te burlas del racista. Ahora, si gana Trump otra vez, que es lo que parece que va a ocurrir, güey. Y, hijo, oye, sí. Se van a ofender a un montón. Pero, ay, sí. Pero y si les vale. Y además es Florida. Y Florida, para todos aquellos que no sepan. Leonida, por favor. La neta, bueno, Leonida. Ah, Leonida se llama. Se llama Leonida, güey. Leonida, es que es. Qué raro, ¿no? Porque es, a ver, era, o sea, es, en vez de California es San Andrés, ¿no? San Andreas. San Andreas, ajá. Ajá, o Los Fierros, ¿no? Los Fierros, no, no, Las Venturas en Las Vegas, ¿no? Sí, Las Venturas en Las Vegas, ¿no? Los Santos, ajá. Y Los Santos en Los Ángeles. Pero entonces Los Ángeles, ¿cómo es, güey? Bueno, Liberty City sí es Nueva York. Sí, Liberty City, sí. Vice City es Miami. Es Miami. Y Leonida es Florida, güey. Ok. Pero bueno, ya. El hecho es que ahí viene, o sea, Grand Theft Auto 6, va a causar polémica. Ya empezó a causar polémica por lo mismo. Cuando se hizo Red Dead Redemption 1, las esposas de los desarrolladores mandaron una carta quejándose arduamente acerca del maltrato que habían sufrido. Y es que parece que dentro del estudio sí es como pesca mortal, güey. O sea, sí son días de no dormir y de no estar con la familia. Pero yo recuerdo que alguna vez, digo, alguien que ya está también muy cansado y que dijo que ya no va a ser, que ya igual es su último juego. Es el Ajajai. El Ajajai. Neil Druckmann. Neil Druckmann. Él comentaba alguna vez, o sea, no justificando el crunch, pero sí justificándolo. O sea, no hay manera de que esas obras maestras se hagan sin ese tipo de sacrificios. O sea, si no hay ese ritmo de trabajo, o sea... No se puede. No, no quiero hablar. No, oye, pero ahí... Te estás metiendo en camisa de once pirrines. Sí, no lo voy a hablar más de eso. También fue alguien de, si no mal recuerdo, fue alguien dentro de uno de estos estudios que estaban... Pues Shigeru Miyamoto no se cansa, cabrón. Pero ya no está metido en la... Ya no está haciendo juegos. El que sí se cansa es el de Smash. Sí. Es de W.T. Y aún así seguro está haciendo el Smash que sigue. Alguien dijo ahí de los desarrolladores. Sí, pues sí, le conchamos, pero la neta me llegó un bono bien chido y no hay bronca. A ver, vamos a ver los comentarios, güey, porque ya hay varios. Hay algunos ahí. A ver, échale ahí, Rory. Por ahí el buen Juan P de Anda nos dice, hablando un poco de los single players. Justo eso de los ciclos de la industria. Por eso, algo que ahorita está rompiéndole en algún momento, van a bajarse de donde están. Pero no por eso es que ya sean malos juegos o fracasos. Ya me perdí, como siempre, perdón. Bueno, más bien es porque ya viene otra ola de otro género. Pero eso está chido, para que todos los géneros tengan su momento de brillar y llenarse los bolsillos para mejorar su producción. O sea, el juego como servicio es como una categoría que el buen Juan P de Anda nos dice que va a tener su momento y después va a dar pie a otra cosa. Pues sí, recuerda los juegos de licencia. Salía una película y tenía que tener juego. Siempre. Ahorita, cuando hay un juego de licencia, creo que ya es hasta raro y se toman más tiempo para hacerlos bien. Dice Ernesto 2, con doble T. Tal vez hagan lo mismo, refiriéndose a lo de GTA Online, tal vez hagan lo mismo que pasó con Online del 5 o el de Red Dead Redemption Online que salió después de la salida del juego. Ah, no, eso seguro. Va a salir como una semana, no, como un mes, hasta un mes, no luego después. O qué tal y si esta vez, qué tal y si esta vez y se cambian incluso de año fiscal, sacan solo campaña y luego hasta el otro. Y ya después, o sea, un semestre o algo así. Dice Mick2189, ¿por qué no le dan ese cariño a los juegos de Xbox? Porque esos sí los crucifican si salen mal con los mismos errores. Yo con Starfield fue bastante indulgente. Sí, totalmente. Yo amé ese juego a pesar de sus pantallas de carga y sus box y todo. O sea, yo amo Bethesda y sé que así está, está feo, pero así lo quiero, ¿sabes? Así es Bethesda. Pero la gente, ¿no? Muchos comentarios. No, 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 no. No, 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 no. No, alguien les mandó saludos de las Alemanias, mira. Y es lo que dice ahí, ¿eh? Canseco 3 de saludos, Canseco. Que están en Alemania, pero bueno. Pues sí, ahí viene Grand Theft Auto 6. Va a causar mucha polémica. Van a ser unos meses, un año, yo creo, de martirio, de calvario para los desarrollos de Rockstar. Va a haber escándalo, va a haber cartas. Incluso el sindicato de trabajadores de no sé qué del Reino Unido al Sol a mano, porque Rockstar Nord está en Edimburgo. Entonces, pues, vamos a ver, híjole. Lo que sí. No quiero meterme igual en camisa, dice aquí Ángel Salazar. Un ratito de explotación laboral a redacción de Tres Juegos de la TAM. Y situamos este podcast en número uno en Twitch. Yo no podría aguantar, cabrón. O sea, yo ya tengo el culo deflorado, güey, nada más de la jornada aquí, güey. Imagínate ahora desarrollando videojuegos, traería un clicker ahí, cabrón. Un clicker, ya hablaría esa madre. Lo que yo sí creo, mi Rory, es que va a haber, empezamos a ver una era en la que se cuide más la salud del empleado en general y que eso sea ya una lucha general de esta industria. ¿Quién sabe, Vico? Porque más bien también, digo, está también el peligro de que más bien el empleado es reemplazado por la máquina. Por la máquina, güey. Y a la máquina sí puedes explotarla todo lo que quieras. Le enseñé al buen Juan Emcito en estos días. Qué pena, porque no le dije al buen Alexito para que lo tuviera. Pero me encontré una cinemática de, ¿cómo se llama? De Warhammer, hecha por IA. Güey, está increíble. Ah, creo que sí la vi en Twitter. Digo, ya sabes, tiene esos momentos donde parece como un mal sueño. Una pintura extraña. Pero en general estaba bien épica, güey. Bien, bien épica. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando de GTA VI por mucho tiempo a lo largo del siguiente año. Pero es momento de que la mano rayoneada del buen vikingo, que la mía ya empezó. Sí, mi Rory. Y es justo Rockstar, güey. Me preocupa, güey, porque en una de esas... Y todo mal. ¿Y qué traes ahí, por cierto? Por eso es Rockstar. Rockstar. Es 3D, güey. Es 3D. Rockstar 3D. O sea, me pongo unos fabulojos y... Se supone, güey. La neta es que no sé. ¿Se acuerdan cuando ahí salía, interrumpían la tele y decían 3D, 3D, y se ponía los fabulojos. Díganos en los comentarios qué les gustaría. Digo, no va a pasar, no va a pasar, ¿no? Pero qué les gustaría que el buen párraco del gaming se tatuara. Sí, que se tatúe. ¿Y dónde? Digo, no va a pasar. Nada más es como idea. Es como idea. Es que a mí el tema de las agujas me da pavor. Te dormimos. Te dormimos, cabrón. Pero mira, voy a meter la mano rayada. Saludos a Mariano Bonilla, que nos manda un abrazo desde Querétaro, que es la nueva gran ciudad a la que todo mundo se está yendo. ¿Verdad? Mi Mao. Está buena. Mi Mao está por ahí en Querétaro. Querétaro está bonito. Está la cervecería Hércules, de las mejores cervezas del país. Ah, qué bárbaro. Visítenla. Pero yo meto la mano, Rory, si te parece bien. Una nalgada al Cesarín, que no está aquí ahora. Cesarín anda ocupado, exacto. Ay, güey, salió tan mojada. Sí, está ocupado. ¿Qué te crees que el Nintendo Switch, hermano? ¡Siete años, cabrón! ¡Siete años! Ahí estaba yo. Fíjate cómo te leí la mente, güey, porque yo no sé qué estás sacando de ahí. Sí, no, yo no. El cuervo me avienta así su inteligencia, güey. Su, este, su inspiración. Su sapiencia. Fíjate, güey, qué palabras usa este cabrón. Sapiencia, güey. Siete años de Nintendo Switch, mi buen Juanmesito. Que cuando el PlayStation ya está, que está entrando en el, el dos mil veinte, está entrando ya en la segunda. Ah, bueno, pues por ahí va, no, le estaría apuntando a ocho también, ¿no? Ajá, más o menos. Pero bueno, una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Sí. La más vendida de toda la historia en Japón. Y que al menos de momento todavía tiene otro año por delante, siendo la vigente, más lo que tome Nintendo en descontinuarla. ¿Cuánto tiempo pasó entre el, bueno, entre que el Wii U fue el relevo con el Switch? ¿Para que lo descontinuaran? Y después lo dejaron de fabricar. Ajá. No, 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 no tengo, ese dato ahí sí te falló. Pero tienes como idea de cómo ha sido antes. Va a ser un par de años. Son como dos años, ¿no? Va a ser un par de años. Entonces, al final van a ser como diez años de existencia. Incluso este puede ser que un poquito más, si la transición generacional no es tan abrupta y siguen sacando esos juegos para ambas consolas, yo creo que va a ser un poquito más rubio. Y fíjate que yo creo que la clave aquí es de que Nintendo domina un mercado que otros ignoran. Ignoran que sea el juego portátil. Totalmente. El juego portátil, hacer esas experiencias dedicadas para esa consola. Digo, Nintendo muy en el pensamiento japonés de cosas de Japón hechas para Japón. O sea, ahí este, saludos a Mariko-san. Mariko-sama. Mariko-sama, Mariko-sama. Para quienes están viendo Shogun. La mejor serie en un buen rato. ¿Qué serie? ¿Podemos hablar de Shogun? Bueno, el tema, bueno, en Japón a lo mejor las casas no son tan grandes como para tener así una sala gigante con las consolas de casa. Sí, o tres, cuatro hoteles. Tú tienes tu consola portátil y también, pues, digo, a lo mejor la gente está mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué han nacido de la digital? O sea, adaptándose como al estilo de vida. Al estilo de vida. Y de alguna manera Nintendo ya tenía... Estilo japonés. Y además Nintendo ya tenía, pues, muy bien establecido, tenía juegos como que los grandes que iban para la consola casera. Y los que iban al 10. Y un montón de juegos chiquitos que iban a las portátiles, que además eran los que en realidad muchas veces eran los que más daban dinero. O sea, las portátiles luego vendían mucho más que los juegos de consola con juegos más pequeños. Lo que ahorita quiere ser toda la industria. Sí. Juegos más pequeños que vendan más. ¿No van de Nintendo? Lo que ya... Bueno, no sé qué tanto es porque no nos llega tanta información, pero allá no hay despidos por lo que yo he escuchado. No, no, no. La cultura es un poquito distinta. ¿Cultura? ¿Incluso Capcom les iban a dar un bono o una cosa así? Ah, más 25% de salario, güey. A los nuevos empleados. Pero eso es independiente, güey, porque Capcom hace Star Party, hace multiplataforma para... La última vez que se habló de los despidos y hubo por ahí una nota que se retomó ahora que empezó toda esta oleada. Satoru Iguata, bueno, muchos recuerdan cuando... Que Dios lo tenga con su santa gloria. Ajá, que en paz descanse. Él, cuando a él le tocó vivir uno de los mejores momentos de Nintendo, háblese Nintendo 10 y Nintendo Wii, y también una de las peores crisis de la historia que fue Wii U. Cuando pasa lo de Wii U, el dude se recorta el salario, ya ha habido análisis que... El dude. El dude. El dude. El dude con todo respeto. No, no, no. Iguata-san. Don. 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 Don Iguata. Don Iguata. Don Iguata. Respeto. ¿Se mochó el sueldo a la mitad? Sí, sí, sí. Y muchos dicen, bueno, ¿qué tanto impacta esto realmente en la empresa? Pero es un tema también como que de apoyo moral, ¿no? Sí, es una cosa... Porque fue muy sabio en uno de los Q&A con inversionistas que ya se hablaba de despidos por la situación tan complicada de Wii U. Y Iguata-san lo que dice es, ¿saben qué? O sea, yo no puedo tener desarrolladores haciendo buenos juegos si tienen miedo a ser despedidos. Ah. O sea, ¿cómo me van a hacer buenos juegos si están con el temor a que en cualquier momento podemos despedirlos? Por eso en Nintendo no creemos en despedir. No creen en los despidos. Sí, pero está bien porque no crecen a lo loco y luego ya hay crisis y tienen que cortar todo. Al final Nintendo ha logrado prevalecer, cabrón. Y yo digo también, en Nintendo hay mucho hermetismo. O sea, no se sabe de un montón de cosas. No todo se hace in-house. O sea, hay muchas cosas que se autorcean, por así decirlo. Exacto, exacto. Algunos juegos los hace que este lo hace Bandai, que acá lo hizo otra empresa. O sea, hay algunas como Monolith. Digo, tanto les chambeaban o Next Level en Canadá. Tanto trabajaban para ellos que terminaron comprándolos. Pero después de esta relación también como muy a largo plazo, no como las empresas de acá, que sí es de que empiezo a comprar así como para comer el mundo. Sino más bien, bueno, ya hemos trabajado por tanto tiempo. Ya es el paso lógico. Y que siempre esgrimido Nintendo su estrategia de explorar el océano azul. El lugar donde no están los demás es donde yo estoy. Y es lo que han hecho. Y de alguna manera creo que la fusión del portátil y la sobremesa. O sea, es que de alguna manera... Fue un movimiento genial. De alguna manera sí murió, por así decirlo, la consola portátil de Nintendo dedicada. O sea, ya no hay un Game Boy, ya no hay un 310, un 10. O sea, ese modelo murió. O sea, ahorita ya solo hay una consola. Pero que esa consola siga pensando en lo que es el gameplay portátil, pues digo, al punto de que ahorita el auge de estas computadoras pequeñitas para llevar juegos a todos lados. Entonces, Nintendo le dio el clavo con esto. Este, tuvo muy buen software first parting. Podemos recordar el estreno con The Legend of Zelda Brothers the Wild. Nada más y nada menos. O sea, con eso abrió. Sí. Entonces, y también demuestra que Wii U no fue tan malo. ¿En qué sentido? Los juegos que han cargado la generación son juegos de Wii U. Tenemos, el juego más vendido es Mario Kart 8. Ah, claro. Juego que nació en Wii U. Mario 3D World viene de Wii U. Splatoon, digo, 2 y 3, pero la idea de dónde viene de Wii U. Y si suma los dos Splatoon, es una de las series más vendidas en Switch también. Entonces, prácticamente todas las grandes ideas de Switch están veniendo de ese momento en el que la gente no volteó hacia Nintendo y que estaba teniendo muy buenos juegos. El problema no fueron los juegos, el problema fue el hardware. Ah, y la comunicación, saber comunicar. Qué mal que bien con el, ¿qué es PlayStation Portal? ¿Se llama? PlayStation Portal. Es más o menos lo que el Wii U pretendía hacer en aquel entonces. Así es. Entonces, estaban adelantados a su tiempo, como en su momento estuvo adelantado también un poco el Xbox One, de cierta forma, el Dreamcast. Sí, y también sabes que yo siento que una clave, y también esto hablando mucho de nuestra región, creo que precio. O sea, aguantaron a mantenerse en una franja de precio que no es tan agresiva en una marca en la que sí todavía muchos ven en esa consola como un juguete, por así decirlo. Ah, sí. O sea, todavía tiene esa naturaleza juguetosa en la que el juguete no puede ser tan caro. Y que esa yo creo que deben ser las principales enseñanzas para Switch 2. O sea, creo que el tema del precio debe ser así súper, súper clave en un mercado en el que ahorita ya tenemos a Rogala y a la Legion esa que parece un Switch, incluso Steam Deck, que baratas no son. O sea, cuestan lo de prácticamente una consola de nueva generación. Entonces, si estas minicomputadoras que ya están en el mercado siguen por ahí, hablando en peso mexicano, que en los 15 mil, 16 mil pesos, llegas con Switch a unos 10, 11, pues creo que ya estás del otro lado, ¿no? Sí, la clave de ellos ha sido, y la verdad es que mis respetos para Nintendo, porque en una era y en una industria que enarbola los valores de la vanguardia tecnológica y más potencia y todo esto, Nintendo siempre se ha ido por otro camino con mucha audacia, con mucho valor, cabrón, y haciendo una consola que nunca ha apostado por los mejores gráficos y que más bien se ha ido por el ingenio, cabrón, por la creatividad, porque Legend of Zelda, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, llegan a un mundo abierto que también ya estaba saturado como categoría y proponen algo diferente, algo que no está basado en poder, algo que no está basado en recursos técnicos, sino en mera creatividad e ingenio. Entonces, la verdad es que mis respetos para ellos, y a ver ahora qué hacen con la nueva consola, que el aprieto en el que los mete ahora es que, estando la creatividad y la no iteración de cierta forma en su ADN, los parece orillar a tener que secuenciar otra vez, o sea, sacar un Switch 2, o sea, cuando quizá su tradición jabonera los llamaría a hacer algo completamente distinto, pero no pueden. De alguna manera, mira, yo me pongo a pensar en dos consolas que fueron muy exitosas, Nintendo 10 y 3DS. De alguna manera el 3DS llega con el gimmick del 3D y un poquito incluso de la realidad aumentada. Gracias a James Cameron. Sí, todo eso. De la realidad aumentada. Llega con esos dos como que gimmicks, pero que era de todos modos una consola portátil a doble pantalla. Sí. O sea, y además retrocompatible. Entonces, tenían el gimmick, no dejaron a la otra comunidad, que eran todos los juegos de 10, y de alguna manera das ese paso. ¿Qué hizo también muy bien 3DS al principio? Yo me acuerdo, 3DS salió caro y así de entrada, de entrada no vendió al punto de que Nintendo bien rápido tuvieron que hacer un recorte al precio, un recorte fuerte, lo anunciaron. Fue Iguatazán otra vez casi así, haciendo el sumimacén así. Sí, o sea, esto está, esto, o sea, nos equivocamos, vamos a bajar el precio. Y me acuerdo que se sacaron algo que se llamó Programa Embajador, que como premiando a la fidelidad de esos early adopters, te daban juegos que nunca se publicaron de otra manera en la consola, juegos clásicos que no llegaron de otra manera a la consola. Entonces tú dices, ¡qué buen gesto! O sea, otra vez aquí la manera japonesa. Poniendo al consumidor ante todo. No, entonces, este... ¿Qué es el sumimacén, güey? ¿Sumimacén es la palabra más... ¿La reverencia, güey? El sumimacén es de las palabras más usadas porque es disculparse. Ah, ok. Entonces, pero por ejemplo, cuando llega mi jefe y le hago así, güey, eso no es sumimacén, eso es nada más... No, no, la reverencia se usa para muchas cosas. Ah, ok. Pero el sumimacén ahí la... Pedir disculpas, ¿no? Sí, pero es este, mientras más abajo... Es que sí, güey, yo también sabía eso. Sí, o sea, los ángulos... Sí, te tienen un significado. O sea, hay todo una etiqueta ahí de qué tan formal es, en qué situaciones es una, en qué situaciones es una y la otra. Como en Tokio Vice, cuando le dices discúlpate con el otro jefe. Y que fue así hasta el suelo. Sí, hasta el suelo. Tokio Vice, otra recomendación. No, gran recomendación, gran recomendación. Y Shogun. Haciendo aquí honor a ese bonito jersey que trae Rodrión nada más. Hermoso jersey, el mejor jersey del mundial. Vamos a ver los comentarios, porque la gente ha estado diciendo muchas cosas y ya se me perdieron. Dice BrandonJZ22, hola, los quiero. Ah, agarras el más cortito, cabrón. Pero nos quiere. Dice aquí, pájaro quema algo. Qué pájaro del maíz. Que un pájaro que quema algo, dice. Y si la Switch es eterna, yo estoy de acuerdo contigo. Ah, va a ser una Switch poderosa. Va a ser una Switch con las capacidades de un Steam Deck, verán. Ok, Capcom y Nintendo han sido de las pocas empresas que están subiendo sueldos. Dice Ernesto 2. Es que no sé cómo decir la doble T. Dice Ernesto, igual dice, en este punto la Switch va para terminar la primaria y la secundaria. Ciertamente, cabrón. Alguien que empezó, compró su Switch en primera, bueno, le compró su Switch en primera y primaria, casi va a acabar la secundaria también con el Nintendo Switch. Guau. Yo recuerdo dónde estaba cuando se anunció y todo el fenómeno que fue para nosotros como medios. ¿Nos tocó juntos todavía, creo? No, no, ya no. Yo estaba en IG, entonces estabas allá en Atomix. Ah, yo estaba en Atomix. Y pues tú, ¿tú lo recuerdas? ¿Qué? ¿Ya estabas en Level? Estabas en Level. ¿Pero qué recuerdo? El Switch. El anuncio y todo eso. Cuando lo anunciaron por fin. Desde aquel teaser de Mario ahí moviendo la cortina. Sí, porque me acuerdo de las, estaban las patentes filtradas a cada rato, entonces eran planos ahí todos raros. Y se vio muy bien. Dice el pájaro de nuevo, pero que esto no es obvio, imaginen a la altruista, que te olvidó poner las comillitas, de Bobby Kotick, reduciendo también su salario para mejorar condiciones laborales. He escuchado de otros hacerlo, pero incluso si lo hacen, como que les crees menos. ¿No? Sí, Bobby Kotick, Yves Gilmott, también creo que por ahí se llegó a recortar el salario, porque pues Ubisoft tiene como dos o tres años en ascuas. No, y aquí además tienes un Satori Wata que empezó desde programando, o sea, desde abajo. O sea, fue de... Sí, entendía. Pasó por todas las etapas y por eso entendía perfectamente. Es que ahí, también ahí como que juega un poco ya, es un paréntesis muy breve, el carisma que tiene, ¿no? O sea, Satori Wata era un tipo que proyectaba mucho carisma. Con confianza. Y si él lo decía, no era lo mismo que si lo dijera Bobby Kotick, por ejemplo. No, 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 no. Claro, claro. Igual, creo que ese carisma lo tiene Phil Spencer. Sí lo tiene, o sea... Sí, sí, sí. Digo, ha tenido que sortear toda clase de problemas con la compañía y todo, pero sí tiene carisma. Jim Ryan no lo tenía. Para nada. Ni lo buscaba, ni nada, güey. O sea, no lo tenía. Ahorita no sé si quieran como a Herman Holtz como que construirle esta imagen un poquito. Les vendría bien, güey, porque sí les hace... Te ayuda a amortiguar los problemas que siempre hay. Digo, que también Herman Holtz fue una figura muy importante. ¿Sabes quién también lo tenía? Shuhei Yoshida. Bueno, lo tiene, güey, pero está ya como escondido, güey. Pues está en Juegos Indies. Mi cachetón de oro. Que, digo, puede parecer algo poco como Juegos Indies, pero también son los que mueven a la industria. Sí, mucho. Ay, mira, vamos a... Vamos de una vez. Nos pregunta aquí Antochao7. ¿Vieron el evento de Xbox? ¿Les llamó la atención? Vamos a ello. Vamos a ello. Claro que sí, mis niños sacrosantos. Ya no metimos ni la mano, nada más así... Para respetar al cuervo, güey, sus protocolos sacrosantos. Efectivamente, hoy se llevó a cabo un directo de Xbox dedicado a third parties, básicamente. Y fue interesante, la verdad es que fue interesante. No como que muy rimbombante y muy flashy, pero es como en la calidad de los State of Plays que han sido medianitos. Exactamente. El primer título, si no me equivoco, es uno del que tú tienes amplio conocimiento. Sí, sí, sí. ¿Por qué no nos cuentas de ese juego, por favor? Se llama Nine Unknown, o sea, el desconocido... Nueve. ¿Nueve? Nueve. ¿Por qué? Awakening, además. Awakening, no, sí, sí. Bueno, es que... Pero igual y no. No puedo. Exactamente. Es que todavía no puedo. Exacto. O los nueve desconocidos. Los nueve desconocidos. No, lo que sí podemos decir es de que nadie nos acordábamos de este juego. No, la neta no. Pero fue presentado en Gamescom de 2020. Ah, sí. Lo hace un estudio canadiense que está en Montreal. Yo podría pensar, Montreal es una de las capitales importantes del desarrollo de videojuegos. Por supuesto. Ahí está UISO Montreal, que es uno de los estudios más importantes del mundo. Bueno, Canadá en general es una meca del desarrollo. Y yo creo que muchos veteranos de todo, está EIDOS. No, de Coalición, está en la otra costa, está en Vancouver. Sí está en Canadá, pero está... Bueno, pero Canadá, güey, yo había dicho. Es Canadá, güey. Es Canadá, güey, en general. Y Canadá está ahí. Pero en esta mitad que hablan francés, en esta mitad que hablan francés. Ay, güey, yo te ponía igual, güey. Sí, no, en esa mitad hablan francés. ¿Entonces el juego viene en francés, güey, o cómo? Alberta. No, no, no. Bueno, sus desarrolladores hablan francés, seguramente. Ok, bueno. Cuéntanos del juego, cabrón. Bueno, el juego, por lo que vimos hoy, se ve un poquito como un Tomb Raider. Ajá. Con magia. Posiblemente veteranos de EIDOS. Ajá. Con magia. Exacto. Lo curioso de este juego es de que el primer teaser fue como con una chavita que pasaba alrededor todo esto de la magia y todo esto. Como muy también en medio, en la onda Force Poké, por así decirlo un poco. Bueno, y ahora ya vemos a esta chavita de grande y resulta que es una star talent, ¿no? Anya Chalotra. Anya Chalotra. De The Witcher. Jennifer. En The Witcher. En The Witcher. Hermosa ella. Hermosa ella. Sí, sí, sí. Una mujer muy atractiva. Muy atractiva. Pues ella es actriz, digo, de primer nivel. Pero ella es actriz. Y ahora ya va a tener también un protagonista de un juego que ojalá que sea bueno. Algo que a mí me deja de este juego, no podemos hablar muchas cosas. Les digo, esperen, ahí va a haber cosas ahí. Está el tráiler. Hay tráiler y va a haber más. Ese fue del, por algo arrancaron con ese foro. Pero algo que yo veo de este juego que a mí me llama mucho la atención es que se nota ya de una tendencia de la industria que puede ser la que la que estemos viendo. No se ve un juego de altísimo presupuesto y altísimo perfil. Ah, como los AA. Se ve AA. No se ve AAA. Se ve que tiene un nivel, se ve que ha aprendido de otros juegos que han sido AAA, pero no se ve tampoco un juego tan ambicioso. O sea, se ve un juego modesto y yo creo que esto es bueno. Yo creo que esto es bueno. Son de esos juegos sustentables, sí, que pueden ser rentables y permitir que los desarrolladores sigan teniendo trabajo y tener secuelas. Y aquí lo que tiene también es... Como un Hi-Fi Rush. Digo, no porque sean temáticamente compatibles, sino por la escala, ¿no? Y algo que tiene este juego que si se ponen a excavar tantito en el canal de este estudio que lo hace, es parte de lo que ellos le llaman un universo narrativo. Que ya hay por ahí unos cómics, hay una novela y hay unos podcasts. Multimedia, güey. Que ustedes ya pueden ahorita... Transmedia. ¿Te acuerdas de eso, güey? Pues como Quantum Break. Exacto, como Quantum Break. Entonces, si van a este... De hecho, el Unknown 9, es este universo. Ok. Y una palabra es este... El fulanito es la novela, fulanito es los podcasts. O sea, los Awakening. Awakening es el videojuego en específico. Ok. Pero los otros productos tienen otro nombre, pero son parte de este universo de los desconocidos 9. Ok. Y hay cosas interesantes en el PN3 de Juegos porque vamos a hablar más de este juego. Ok. De ahí yo me quiero saltar a uno que si me lo permite, el mico, porque no sé si tengo a uno que se llama The Alters, que es de los chicos de This War of Mine y de Frostpunk. Y me llamó mucho la atención primero porque si piensan en This War of Mine y Frostpunk, pues los dos son como de estrategia isométrico, la 2D. Y este es 3D, güey, que es un salto importante para ellos. No sé si habían tenido otro. Pero bueno, su sello seguro va a ser tomar decisiones súper crudísimas. Y súper intrincado porque el juego empieza siendo full ciencia ficción. de este como astronauta que queda atrapado en un planeta hostil donde hace un chingo de calor, o sea, como aquí en la ciudad, güey. Y tiene que él solo controlar toda una estación como científica. Y hasta ahí va todo bien. Dije, ok, bueno, pues pasa, ¿no? Como en The Martian, güey, que has atrapado en el planeta. Y después resulta que el güey como que puede viajar a diferentes puntos de su pasado y conocer a otras versiones de sí mismo y cambiar decisiones de su vida. Y sí, ya dije, y en las decisiones ahí va a ser así súper crudas, o matas al niño o matas al niño. Eso es lo que distingue a estos dudes, que es lo que a mí me encanta. Eleven Bit Studios siempre tiene esto de que son decisiones culeras, o sea, exacto, o matas al niño o te comes tu brazo, güey, o sea, pues quién sabe. Si te comes tu brazo y no matas al niño, pues ¿qué te crees? Puede que el niño se muera de hambre porque ya no puedes... O enloqueces y terminas matando al niño. Entonces, ese de The Alters se me hizo una propuesta interesante, estéticamente se ve bien, igual otro juego de esos AA, o sea, no es una superproducción, pero este estudio es un estudio que se las gasta haciendo juegos de ese tamaño, o sea, no muy grandes, y que va a llegar aparte a Xbox Game Pass directamente cuando salga porque no le pusieron fecha ni nada. Entonces, ese fue a mí el segundo que me llamó la atención. ¿Cuál te llamó la atención a ti mismo? A mí, fíjate que ni el tuyo, ni el tuyo. No, qué bueno, qué bueno para que se enriquezca. A mí me llamó mucho la atención cuando el Cesarín dijo ¡Ay, un juego de Chucky! ¡Ah, yo sabía! Sí, sí, totalmente visto. ¿Qué es esto? Pero de pronto vi unos monos de Roblox y dije ¡Ay, no! Pero sí era Chucky. Ajá. Entonces, me llamó mucho la atención ¿Chucky llega a Roblox? Exactamente. El metaverso, el verdadero metaverso. Va a llegar como una... Es que no sé si son expansiones. Nueva expansión. Así lo escribí, en un excelente resumen que pueden encontrar. Pristino. En 3djuegos.l Expansión dentro de Roblox que incluye nada más y nada menos que a Chucky, el amigo del vico. Que esta es, la expansión se llama Grifbill, Survive the Nightmare, que justo la... Es que Roblox es un caso muy chistoso. Es un desarrollo de un estudio que se llama Rocket Ride Games en colaboración con Roblox y Universal. Por eso tienen la licencia de Chucky. Ok. O sea, es oficial. No es este... Que alguien de ahí... Pues va a ser como que un Chucky. No, es el Chucky. Y el chiste es que... Tiene un nombre formal, Chucky... Sí, no, es este... Chucky Cheese. Irving Dios. Perdón. Ya, ya, bueno. Pero bueno, el chiste es que este enfoque para Roblox precisamente de esta expansión es para un público más adulto que increíblemente si hay muchos adultos que están en Roblox y más grandes que nosotros incluso como de... He visto ahí por ahí una gráfica de entre 30 y 40 y más están metidos en Roblox. Dice el éxito que qué miedo y sí, un poquito. Por eso ahí viene el Roblox de Dan Hauser, ¿no? Sí. Dice el buen Asreal Cans. Dice, pum, comentario positivo de este partner es que se ven muchos juegos originales casi sin remakes ni secuelas. Sí, es cierto, que buen comentario. Sí, sí. Te mando un beso por tu comentario. Y creo que no hay que tenerle miedo a que sean nuevas IPs. No, para nada. Porque luego, o sea, como que a veces no tener esa continuidad de las secuelas, pues como que te decepciona y dices, ay, no hubo nada bueno. Pero a lo mejor en uno de estos nuevos... Últimamente a mí me encanta ver nuevos juegos. Sí, sí, está más divertido y que... Para terminar, pues esta expansión de Chucky busca que la banda tenga esa experiencia del cine del terror. El Chucky. De los ochentas y noventas. Y de los noventas, exactamente. A ti no te la teo de Sin King City, güey, también era como tu... Clutulu es como tu cuate, ¿no? Ahí yo lo vi ya que estaba acabando. O sea, cuando yo agarré la transmisión que estaba yo haciendo otras cosas, no, crean que se me olvidó. Ah, todos estábamos como pulpos. Es que el tema es para quienes no lo saben. O estamos haciendo noticias si alguien está haciendo la nota de un solo juego importante o estás viendo, yo estaba viendo así el resumen de todo, ahí sí para que van, o estás publicando nada más de otro juego en redes, entonces como que luego no tienes como que el full scope de todo lo que pasó. Pero por eso estamos tres para complementarlo. Exacto, para, exacto. Mira, toca así. Exacto, mira. Tuvimos Final Fantasy XIV online. Sí, digo, un juego que... Por el señor Tortuga. De los más exitosos, de los que siempre está ahí en Mejor Juego Ongoing, que también una historia de redención que empezó medio mal y se compuso. Cañón, cañón, cañón. Ya está a punto de llegar la beta a Xbox, que digo, hay buena relación también de Square Enix y de las compañías japonesas con Xbox. Digo, Sega tiene un romance muy fuerte. La prueba está de que también aquí estuvo el expansion pass de Persona 3 Reload. Entonces, y bueno, cerramos con un juego japonés además, que si me lo permiten. Adelante. Paso a Kunitsugami. Ah, ya, directo. Sí, sí, ya. Está bien, está bien. Pensando en ti. En tu saludo. Gracias, cabrón. No, Kunitsugami creo que sí es un juego que merece una mención especial porque uno, a mí se me hace muy, muy, muy fuerte que se lance directo en Game Pass. Siento que es de esos juegos que el servicio necesita para que siga siendo relevante, como que no me están llegando solo juegos ya de tiempo. Sí, totalmente. O juegos que entran y salen como GTA, sino que realmente lanzamientos de peso que no tienen que ser precisamente de los First Party, pero que son alianzas muy fuertes. ¿Qué aspecto tan fenomenal tiene este juego? Sí, y además, ¿qué propuesta tan fresca? Porque es una mezcla entre un juego de acción que viene, estaba leyendo en el artículo que publicaron en Xbox Wire, viene de una danza tradicional del sintoísmo de Japón, de una danza que usaban para purificarse, bueno, que usan hasta la fecha, ¿qué ha pasado? Ahora que no haya aguas. Aguas. Para purificarse y esta danza, de esta danza derivan un sistema de combate, de combate, de combate, de la plata, que le llaman algo de la danza de las espadas, no sé qué, o sea, es como, pelean como bailando. Qué bueno que leyó el comunicado. Pelean como bailando y está padre porque también tiene la división entre, hay gameplay de día y de noche, tiene un ciclo de día y de noche, de día, es una especie un poquito como de Tower, Defense, en el sentido de que de día tú refuerzas las defensas y salvas a aldeanos para reclutarlos porque de noche llega el coco, llegan las furias, se llaman, las furias que son el cocotzu, el cocotzu, el cocotzu, que son esas fuerzas que están contaminando esta montaña que también tiene un poquito como este misticismo del Fuji, y bueno, hay estos espíritus malignos que como que tomaron la montaña, bueno, estos salen de noche. Tu amigo está peleando en la montaña con la bruja, güey. Salen de noche, ajá, salen de noche estos señores y este, y tú usas a los aldeanos que reclutaste para también este, pues como defender, como defenderte, ¿no? Como para armar una estrategia de defensa, ¿no? Está interesante, está muy interesante, pero yo sigo perplejo con el aspecto, güey. O sea, la dirección de arte es algo que yo nunca había visto, el estilo, pues, porque yo estaba viendo de reojo y dije, ah, ¿cuándo sale en Nintendo Switch? Dije, no, no lo aguanta, güey. En el 2. Ahí sí, perdón, pero no lo aguanta porque a pesar de que se ve muy pintoresco y todo, está bien saturado. Ahí, ahí ya lo ves con detenimiento, sí se ve muy bonito, la neta. De hecho, no sé ustedes, a mí me dio la impresión, o sea, como que lo que me deja a mí como la dirección de arte es como estar debajo del mar, un poquito también, como una recife de coral. Sí. Tiene esos colores como muy llamativos, o sea, como si tú te asomas a una recife, pero están los Tori Gates que son estas puertas de los santuarios japoneses que tienen que ver, o sea, es un juego que sí tiene que ver mucho con la cosmovisión religiosa de Japón, como un poquito como Ghostwire Tokyo que también tenía toda esta cosmovisión también de los espíritus y todo esto, ¿no? Y yo creo que, ah, bueno, nada más mencionar también, digo, ya más a título personal, también le pusieron fecha a Frostpunk 2, que a mí me llama mucho la atención y va a estar en PC Game Pass también, güey, 25 de julio, Kunitsugami Path of the Goddess sale, no sé si tiene fecha, güey, si no, no se la puse, güey. Ahorita también, de hecho, ahorita pueden cobrar Frostpunk 1 como por 80. Directo a Game Pass, no tiene fecha, güey. Entonces, varios juegos que llegan directo a Game Pass, The First Berserker se ve bien, pero... ¿Sau no es el de Electronic Arts? Sí, es un chamán plataformero con vudú. Y que es un poquito como la... Y fíjate, hablando de juegos como muy culturales y de cosmología, este es como de cosmología, de cosmovisión, este más bien es como de la mitología de África, un poquito. nos recuerda, de hecho, lo que pasaba un poquito en Black Panther, que cuando tenían como que estos sueños donde les hablaba la pantera negra, la pantera vieja, así, efectivamente, y tiene esa como cosmovisión, que también está muy interesante. Y que fíjate que está padre cuando te acercan a culturas que no son tan conocidas o tradiciones, que yo, por ejemplo, ignoro mucho. Interesante ahí que ahí se sigue aproximando a estos títulos que proponen algo diferente, que se salen un poco de libreto de los que hayan tenido antes. Y algunos han tenido mucho éxito, me estoy acordando ahorita de, ¿cómo se llama? Pues lo de Hazelight. Todo lo de Hazelight, pero también Unraveled, en su momento fue un juego. Y hasta tuvo secuela. Tuvo secuela. Por ahí que otro hicieron... ¿Esos Originals? Fe, creo que se llama ¿te acuerdas de Fe? Han tenido algunos así y es encomiable que sigan apostando por eso, sobre todo ahora que está todo el mundo en crisis. Creo que de momento esos fueron como los más... Ese sí valió calzo. Y yo creo que ese es de los que van a decir ya no volvemos a hacer esto. A ver si me gustó. Yo también lo jugué. Está muy bueno. Va a ser esos juegos que dentro de cinco años va a haber una nota. Este juego nadie lo jugó. De magia. Este juego de magia nadie lo jugó y fracasó en su momento. Pero no puedes perdértelo y está en Game Pass. Mira, dice MiG2189 Juanem debería tatuarse una pokebola en la y múltiples asteriscos. Ahí dolería. ¿Tú conoces a alguien o has sabido de alguien que se haya tatuado algo ahí, güey? Sí sé que lo hacen pero no lo he visto. Está cañón, güey. O sea, no me ha tocado decir mira, mira, güey. Sí, me haré algo, me haré un Eevee. Güey, la neta, sí, una pokebola, igual y sí. Un Eevee. Porque a Juanemcito le ha miedo que diga no, es que ya no me va a gustar esto. Yo creo que siempre te va a gustar. No, sí, o sea, no, el tema no es de que, el tema es lo que me va a doler, que me lo hagan. Yo tengo fobia a las agujas. Dice el megalodón en el pajarín. No, no, porque esta es una contradicción. Digo, no por decirte. No te alcanzas. Ok. Que se tatúe un Pikachu en las tefalco. ¿Por qué hay todos, güey? ¿Por qué tiene que ser ahí todo, güey? Es que como saca cosas. Porque ahí no se ve, lo que no saben es que si hay, hay una pokebola, eh. Dice, ¡Ah! Ya me sentí, cabrón. Ok. Bueno, pasemos al siguiente tema, que, ¿por qué no, Juanemcito, metes la mano a la mano de los espíritus? A ver qué salió. ¿Salió el tema de Warner Bros? Exactamente. Que ya es lo que nos falta para hacerlo. Sí, hombre, que ahí se van a alejar de los juegos triple A. Bueno, la idea es alejarse de los juegos de los desarrollos triple A y abrazar, mi querido Rodríguez, ¿qué crees? Los juegos. ¡Vaya sorpresa, Vico! Yo, yo me quedé. ¿Juegos como servicio? Y hasta yo, hicimos ahí una bonita imagen en Instagram. Ah, que sí, la de que artista eres, cabrón. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Después de que Howard's Legacy fue como uno de los más grandes éxitos que han tenido y de que Suicide Squad pues fue un fracaso abominable. Lo están refauneando por alguna razón en PlayStation, creo. Sí, porque hubo algunos bugs que sí lo rompían que ya han sido corregidos, pero sí ya hubo dos, tres casos que sí hasta lo regresaban. No, pero ahí les va. Tiene un poquito más sentido de lo que parece. A ver, Échalo. A mí me tocó hacer la nota y yo también como que no entendía. Yo dije, a ver, Warner, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu lógica? Ahí les va. Ellos ya reconocieron el fracaso de Suicide Squad. Pues sí. Pero Suicide Squad, a pesar de que es un servicio, lo consideran como un juego triple A. Lo que no quieren es hacer estos juegos que tomen tanto tiempo y recursos y años y estudios, porque a lo mejor fue Rocksteady, pero Warner algo también les echó la mano con assets y lo que sea. O sea, no quieren poner tanto dinero en un solo proyecto, sino empezar a hacer proyectos más chiquitos. Si tú ves algo que ellos tienen ahorita que es el perfecto ejemplo para ver a dónde quieren ir que se llama Quidditch Champions, te das una idea de qué es lo que quieren hacer. Un juego con gráficos más caricaturescos que no se ve que es una producción tan ambiciosa y que funciona 100% como servicio. Y también el representante de la división de gaming de Warner Bros. Discovery lo que dijo en esa reunión de la que salió toda esta noticia que le dio vuelta a todos los medios, dijo, a ver, imaginen que tengamos un juego y hicimos algo tan increíble como Hogwarts Legacy. Que puede ser triple A, que puede ser doble A también, a lo mejor no, pero que sea de todos modos grande, chonchón. Que no se acabe ahí. O sea, queremos que Hogwarts Legacy viva 10 años, que ahí tú puedas regresar y siga habiendo evolución. O sea, imagínate que en vez de haber hecho Quidditch Champions, que Quidditch hubiera llegado en el año 2 o 3 de Hogwarts Legacy y que llegara un capítulo que son las vacaciones de verano, que es otra expansión, y luego llegara que hay una magia con la que pudieron viajar en el tiempo y ahora están 100 años después en tiempos contemporáneos con la película. Sabes que exploren otras escuelas. Pues eso, o sea, que dicen, bueno, a lo mejor como que medio se dieron de topes de que Hogwarts Legacy lo publicaron y lo publicaron y se acabó, porque así funcionan los juegos de antes. Lo que quieren es de que si ya le metieron esfuerzo a algo como Hogwarts Legacy, que no se muera tan rápido, que por lo menos no dengue en un tiempo. una de las teorías era que el Quidditch iba a llegar a Hogwarts Legacy. No va a llegar, Quidditch, por eso siempre va a estar muerto ahí. Pues es que tiene su propio juego, tiene Quidditch Champions. Entonces, lo que quieren es hacer ese tipo de juegos y también más free to play, más juegos de móvil. Eso fue lo que citaron. Juegos, si no es triple A, pues entonces doble A o producciones más modestas, servicio, móvil y free to play. Eso es lo que quiere hacer, y no se parece mucho al discurso que publicó Andrew Wilson, cuando, ¿es Andrew Wilson, verdad? Sí, es Andrew Wilson. El CEO de EA cuando hicieron la despedidera masiva en Electronic Arts fue exactamente lo mismo. Ya no vamos a hacer esos juegos carísimos de licencia que son una mina para que de verdad invertimos un montón de dinero, no nos regresan, son juegos que tú publicas y, o sea, Jedi, ¿quién está hablando de Jedi del año pasado? Sí, ¿no? La gente lo compró, lo disfrutaron muchísimo, pero ya es algo que... Se caducó. Ellos hablan de que es volátil y ese mercado, o sea, de que igual te puede ir muy bien, pero ellos sí quieren un producto que esté... Consistente. Viviendo sobre todo, viviendo por un buen rato, ¿no? Sí, y es que... Yo no estoy tan de acuerdo, yo prefiero más bien juegos doble A, pero sí que sigan todavía también de esos de que ya, o sea, lo acabé y ya se acabó. Y tienen muchas, es que sí tienen muchas licencias chidas de las que pueden sacar... Eso lo presumieron, dijeron, tenemos DC, tenemos Game of Thrones, tenemos Harry Potter, tenemos Señor de los Anillos. A ver, tú que eres experto más en ese tema, leí por ahí un tuit que decía que Electronic Arts dejó el tema de Star Wars, porque, y está puesto de manera fea, pero de todas maneras es como que proyectaba la idea, porque Disney ya se metió, se encamó con Epic. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, está bien, nada más, pregunta honesta, ¿por qué una cosa tiene que ver con la otra? Porque al final las compañías como que hacen negocios con todos, Porque Disney también, yo estoy seguro que Disney, o sea, en este caso ni siquiera yo creo que tiene que ver con solo decisión de EA, a Disney tampoco le conviene que salga un juego de Star Wars que se publica y ya no vive, a Disney le conviene que esté el skin de Mandalorian donde lo sacas cada mes un evento de Star Wars y cada mes la gente te está dando dinero por tus skins o sale una película la promocionas por medio de la plataforma Disney le está apostando de una manera distinta al metaverso el metaverso no es tal como lo planteó Mark Zuckerberg y todo este tema de los NFTs y todo esto más bien el metaverso y lo repito y lo he dicho un montón de veces es Fortnite y Roblox son estos juegos donde no solo hay una experiencia sino hay un montón donde si ahorita la moda son los Battle Royale y mañana son los shooters de extracción tu modo principal va a ser uno de extracción entonces Disney si le está apostando ahorita absolutamente todo a Epic Games en específico o sea es la alianza total con Epic Games y así como en su momento EA tenía la exclusiva de la licencia de Star Wars ahorita yo no veo por qué no Disney le deje prácticamente todo a Epic ok ese es lógico pues sí pero triste triste también para los que esperaban porque no es la primera vez que el Mandalorian le hacen el feo el Star Wars 1313 era de Mandalorian parece que los mandalorianos y los videojuegos se murió luego Star Wars Battlefront pues el primero cuál fue el que fue el escandaloso el segundo el 2 por la monetización que era muy agresiva este cómo se llama el otro Star Wars Squadrons como que pasó sin pena ni gloria y es un juegazo el día de una vez no pero creo que ese es un ejemplo de lo que puedes hacer fue un juego chiquito fue un juego que lo vendieron más barato es una de las mejores experiencias en VR o sea todo ganar ganar y era 100% Star Wars o sea ahí sí te sentías se muere el juego del Mandalorian y ahora a ver si va a poder seguir teniendo un futuro Star Wars Jedi Jedi sí yo creo que ya la firman y ya digo tienen Steve Asmussen es uno de los mejores pues desarrolladores que se enfocan en en Metroidvania 3D o sea pues es el papá de God of War 3 entonces tienes a alguien muy talentosísimo ahí que yo creo que ahorita con Mandalorian el día de mañana pues a lo mejor EA puede apostar por otro juego de este tipo pero ya con sus licencias entonces ya se murió todo ese o sea Star Wars como en juego single player ya valió lo que es una interrogante es de que ya hay proyectos que sí están anunciados como Black Panther y Iron Man que no sabemos cuál va a ser su futuro o si también dicen saben que mejor los cancelamos y ahí muere y también pobre de Amy Hennig porque Amy Hennig desde que salió de Naughty Dog han dado volando de estudio Amy Hennig no tiene que ver con los proyectos de EA pero me recordó porque ella también está haciendo un juego de Marvel con Skydance pero parece que la chamba de Amy Hennig ya está muerta hubo un momento en donde también ah bueno no igual acabó siendo Star Wars Outlaws el juego de Open World de Ubisoft de Star Wars que va a ser pues el legado casi final de una época que ya no va a continuar ese juego de Star Wars Outlaws va a ser como el GTA 6 del que hablas el final de una era tal vez es que Star Wars y fíjate Star Wars Outlaws va a llegar justo después de Avatar Frontiers o Pandora que también está siendo de los últimos de esos juegos de licencia como muy en la línea tradicional de hacer videojuegos la pelea entre la industria de los videojuegos y los juegos con licencia data de hace décadas hay como épocas en las que hay como esta especie de enamoramiento de ajá exacto y después se hacen el feo y vuelven hubo una época en la que mejor juego licenciado de todos los tiempos era uno de Riddick te acuerdas era como no este es el mejor juego que se ha hecho y todo lo demás es basura GoldenEye 64 GoldenEye 64 pero también EA tuvo varios juegos de James Bond que fueron popó y en aquel entonces en la época de John Richitelo o Riquitelo también los descartaron porque dijeron no los juegos de licencia son popó y ya no los vamos a hacer activizan cuánta basura después los retomaron después les hacen el feo y luego los retoman y así se la pasan pero y actualmente tienes cosas como Marvel's Spider-Man que yo te aseguro que o sea el Sunset Driver no Sunset Overdrive Sunset Overdrive no vendió suena como un buen juego es la secuela es lo que no sabes que vengo al futuro y va a haber secuela de Sunset Overdrive se va a llamar Sunset Driver no Sunset Overdrive no vendió porque no tiene una porque en esencia es Spider-Man pero si la licencia exactamente entonces ¿por qué vendió Spider-Man por la licencia tan fuerte que es tener ahí Spider-Man entonces es un un claro oscuro y digo Hogwarts Legacy es un gran juego con licencia entonces si está como contradictorio ahí el tema pero más bien lo que decías al final quizá la guerra no es contra las licencias sino contra los juegos muy complejos muy largos de desarrollar sean con licencia sean sin licencia sean online o sean single player vamos a la etapa de los AA de los AA y no me sorprendería incluso ahí les va que Outlaws no sea tan AAA como pensamos y sea un juego y sea un juego de una escala pequeñita de entrada se sabe que no va a haber exploración espacial no y yo creo que puede ser de la escala de Assassin's Creed Mirage o sea un juego muy chiquito así de chico y GTA 6 se habló por mucho tiempo se habló por algún tiempo entre los rumores de que iba a ser como que una plataforma no solamente en términos del online sino también del single player es decir que iba a ser y tal vez todavía lo sea si es que impera como que la lógica que está diciendo Juan M está este juego que se va a expandir con otras ciudades que eso estaría chido pero entonces sería el último Grand Theft Auto básicamente o si tendrías que hacer algo nuevamente tendrían que pasar 10 años para hacer el Grand Theft Auto 7 no o hasta más güey porque si en 5 años haces Grand Theft Auto 6 Liberty City güey y le metes Liberty City y viajas en un novio aquí nos decían en el chat Stigas ya se había ido de EA si se fue en septiembre yo creo que ya ya veían venir el fin ya veían venir el fin de ese tipo de juegos pues bueno en donde sea que descanse habrá buenos juegos le decía que Grand Theft Auto 6 puede ser como que este título si va a ser triple A obviamente son 10 años pero sea este título que se expanda después con otras ciudades que se decía que iba a ser eso que de hecho iba a contemplar varias ciudades de lanzamiento pero que después por lo que ha pasado dentro de Rockstar cambió ese plan entonces igual sea este single player que se expanda que sea como que la visión que Warner hubiera querido tener con Hogwarts Legacy pero llevada a la N potencia porque Rockstar está en otro universo y además como GTA tiene su propio lore y es tan grande y en diferentes ciudades tienen lores diferentes diferentes personajes diferentes lores of the ring imagínate que de pronto salga el CJ exacto exacto por lo pronto Liberty City es otra ciudad que o sea que igual ya no llegue como un juego aparte ya no llegue como un juego aparte sino llegue como una expansión para el 6 en 5 años ¿sabes? mientras el online sigue por su lado entonces ya nos tocaría para nosotros si sería el último GTA pues sí definitivamente bueno también me acordé que va a haber un simulador de Hobbits pero de quién es un estudio chiquito no recuerdo el nombre pero es un estudio pequeñito con que no sea un golumazo y la onda es un simulador de la vida de un Hobbit con dos desayunos sí con más de dos con tres desayunos y vas a estar cultivando tus flores y salió un juego también te acuerdas uno que era de enanos que era un survival ah sí que era eso le gustó ¿lo de enanos? no ah lo de sí y bueno no sé por qué lo traje a colación pero a ver el juego de survival de Dune pero bueno no tiene que ver nada pero está chido también salió oye ahorita por ahí circulaba en internet a propósito de Dune un video de con VR de Flight Simulator que tiene una colaboración te metes ahí en una tormenta de arena en uno de esos como libélulas sí ajá exacto en las libélulópteros oye y no y te podrás subir ahí al gusano digo sin albur oye pero pues la neta es buena pregunta porque si es Arrakis ¿no güey? sí es Arrakis es Arrakis debería haber gusano estaría chido un juego en el que pudieras ahí montarte al gusano estaría chido oye ok vamos a pasar a lo que sigue que le doy ahí el cue al buen Alexito y al buen Juan Emsaudio sí claro claro exacto es el momento mis niños a ver ahorita que me diga Alexito ya estamos listo perfecto bueno en México mis niños las consolas ni la PC son la plataforma predilecta de videojuegos mímico tú sabías eso sí yo sabía que no lo son la plataforma predilecta de videojuegos en México es el smartphone o sea lo hemos visto todo el mundo va jugando todo el mundo jugamos en el teléfono entonces y precisamente por eso creímos que sería una buena oportunidad para comentarles que Galaxy S24 Ultra salió hace muy poquito a la venta tú sabías lo he visto y lo he sentido quiero sí ahora lo quiero sí la neta es que sí sí y pues así es Galaxy S24 Ultra es lo nuevo de Samsung que no solamente integra por primera vez en un móvil todo el poder de la inteligencia artificial de Google eso está muy interesante con Galaxy AI que creo que es de hecho el primero que lo tiene como integrado a sus aplicaciones toma dictado o sea si lo pones a grabar algo puede tomar dictado automáticamente eso para nosotros para nuestra chamba eso está todo eso está genial lo trae integrado a la cámara fotográfica en fin pero sí y además de todo eso de la inteligencia artificial que ya ahorita hablábamos cuenta también con specs muy buenos para gaming que es lo que a nosotros nos interesa entonces para empezar tiene el Snapdragon 8 de tercera generación que es uno de los más poderosos del mercado para que puedas correr todos los juegos en high y con todo y rate tracing que a mí me asombra que ya los teléfonos tienen rate tracing a ese punto ya hemos llegado y además lo más loco no se calienta ni consume tanta batería creo que eso iba a ser una mala broma pero no eso está eso está también muy bien porque pues sí luego también es un problema estás jugando se bebe la pila y pues no queremos estar ahí echando algún Val Royale vas en el camión ni siquiera alcanzaste oye ma ya llegué porque ya se me cobró la pila no pues eso de la pila es bien importante porque además de jugar también uno hace otras cosas con el teléfono y ya no el teléfono tiene una nueva tecnología que se llama Vapor Chamber creo que es la que permite que tenga este enfriamiento como disipación de calor de primera entonces lo que a su vez permite que el rendimiento de los gráficos sean muy buenos entonces sí ténganlo sí ténganlo muy presente el Galaxy S24 sobre todo si están pensando en comprar un nuevo teléfono que les dé como que máximas aplicaciones de inteligencia artificial y todo lo que requieren para su trabajo la escuela lo que sea pero también para jugar y tienen además un teléfono que es bonito de ver con acabados muy elegantes con una excelente pantalla una cámara de primera que les decía que se beneficia con la IA para que no anden poniendo ahí en redes de que a ver quiten a mi tío que se puso atrás aquí ya lo hace ya lo hace exacto y luego se pone feo ahí porque la gente hace sus diabluras transcribe grabaciones mejora tus mensajes para que escribas ya chido edita tus fotos y así de fácil y así de épico mi buen Bicosaurio ya lo saben si están buscando un gama alta que sea lo mejor para jugar y lo mejor para todo lo demás Samsung Galaxy S24 Ultra es una excelente opción y ahí está en la Samsung Shop en los modelos de 128 512 gigas 512 gigas y un tera de capacidad para que no se te acabe la vida no hombre eso te quepa todo la verdad es que ahorita que estamos muy acostumbrados a tomar video digo yo también pensando siempre en lo que nosotros trabajamos si necesitas un teléfono con muy buena capacidad o sea si hacen cosas de video ese de un tera está perfecto exactamente que chulada hermano es como un muy buen taco si se escucha suculento Samsung Galaxy S24 Ultra por si están buscando un buen teléfono con la utilidad igual quien sabe ahí que se haga mi Rory que se haga la magia el cambalache exacto bueno pues y ahora nos vamos con la sección la más deliciosa la más suculenta ya te vas te cago vamos rápidamente pandilla con la sección más suculenta más este frita más más ensalzada más con molito y ajonjolí escarchada con harto miguelito que es la sección que ustedes hacen pandilla la voz del pueblo nada más y nada menos claro que sí aplausos por supuesto aplausos porque ustedes son muy importantes pandilla ya lo saben que todo esto lo hacen ustedes ay wey fil barrera wey fil barrera cabrón lo eche para atrás ya se fue y regresate órale entonces en esta ocasión para la voz del pro muchas gracias a todos los que participan la voz del pro del pro es que fue relapio fue muy como será en francés hasta el pasaje de un día como se dirá pueblo wey a ver vamos a ver no sigue hablando wey vamos a buscarlo porque lo que yo digo que preguntamos justo ahora les preguntamos cuál era su opinión que opinaban de la emulación de videojuegos les preguntamos a todos ustedes a propósito de que hubo por ahí una batalla legal entre nintendo y yuzu un este popular emulador mira aquí está a ver cómo se dice otra vez la voz de pueblo la voz de pueblo yo creo que en italiano ya te estás hablando portuguesca bueno ya ok un saludo hace un madruga por allá sí saludos y ustedes amables y a la chiquiña respondieron muchísimas gracias a todos que responden ya te calles dice el vico les regresamos con los amigos de twitch justamente que están respondiendo que qué opinan ellos dice y juanem cantando cómo se mata el gusano mientras el de dun hijo cómo son el de dun el de dun pero vámonos rápidamente con las respuestas ya tienen ahí el documento ustedes que no se había compartido hasta este momento ya lo vi ya lo tengo ya lo tengo a la mano entonces lo tengo como yositaca a mano y así es en Hell Divers puro así que allá hay un rayo el rayito colombiano el rayito colombiano ¿cuál era el otro güey? este la misma de ayer la incondicional la misma de ayer güey la incondicional ah sí este baile que es una bomba no 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 puro chiste fino ya puro humor pero qué dice fk-brody arroba fk-brody guión bajo 13 la respuesta sencilla es que es piratería estás usando un programa que costó tiempo y dinero y esfuerzo a una o varias personas a ver otra vez estás usando un programa que costó tiempo dinero y esfuerzo a una o varias personas sí pero cómo no entendía ahí bueno es que a veces solo uno lo hace es muy raro que solo uno desarrolle la cosa ok y tal vez sea más grave cuando se tratan de juegos actuales para los antiguos si no hay remake tal vez vale la pena emular el videojuego los quiero carita feliz xxxd no entiendo es que luego no entiendo cabrón pero está bien güey vete al principio la respuesta es que es piratería lo demás no importa a ver estás usando un programa o sea estás usándolo mal en su mente lo que él quiere decir es que lo estás usando de una forma ilegal un programa que le costó tiempo dinero y esfuerzo a una o varias personas normalmente si es a varias y tal vez sea más grave cuando se trata de juegos actuales porque quién sabe porque es más gente más gente más todo exacto para los antiguos si no hay remake tal vez le vale la pena emular el videojuego aunque los quiero ya si es que acaba muy abrupto el tema el tema ahí por ejemplo es o sea este la manera de salvar a muchos videojuegos para las mismas compañías que son dueñas de esos juegos es por medio de emulación si tú hoy compras una de estas consolitas en realidad no está corriendo el juego original original o sea se está emulando en otra máquina a través a través de un programa entonces este pues bueno es un tema que da para mucho para mucho pero bueno ¿Yuzu es compañía japonesa? ¿o qué es? no no era japonesa no ¿yuzu? según yo no porque creo que en Japón no se da mucho esto de de la emulación de la emulación según yo ese es así meramente subjetivo así de bote pronto está interesante pero a ver mi Juanen por favor vete con el segundo comentario del día que es el de Michelle es Michelle Hernández Medina ah que formal M nada más M de como de gmail ¿no? ahí como sale como en gmail si exacto cuando te diga tu correo y es arroba michel5299 5084 este de twitter márquenle háble no gracias Michelle por tu comentario pues es de un teléfono yo creo son excelentes para los juegos viejos y deben existir pero si la consola está activa en su generación no deberían existir ya que normalmente lo usan para jugar antes de que salga el juego ajá y hay spoiler para los que si no lo compraron para los que si para los que si lo compraron soy pudiente lo siento ok gran cierre que remate lo siento está bien te disculpamos igual entre este Brody y Michelle ambos coinciden en que para los juegos viejos si se vale y para los juegos nuevos no se vale y creo que fue lo que pasó también aquí porque digo los spoilers hubo distribución de roms de juegos que ni salían oye que se filtraba antes de que salía al mercado y ya andaban los spoilers y todo eso no mal ahí coincido con Michelle pues no eso sí está muy terrible dice mira yo me sigo con el chingue y como su imagen es como su foto es de el ablatar el ablatar sí dice arroba el chingue que creo que él antes era creo que tenía otro usuario y regresó en forma de otro usuario en forma del chingue ilustra bonito sí 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 eres tú chino eres tú sí porque ya lo ya lo habíamos leído ya en alguna ocasión en estos 150 y tantos episodios 158 cabrón 8 pinocho pero ahí vámonos dice considero que los emuladores son una buena forma por no decir la única de poder acceder a juegos de generaciones que no tuvimos la oportunidad de jugar pero emuladores de consolas que todavía están en el mercado y que potencialmente pueden generar pérdidas a las marcas puntos suspensivos o sea como que pues ahí sí sí como que dijo no eso no me gustó pues sí esta onda de la la conservación que es bien es importante que ha sido muy descuidada y está siendo muy descuidada por todas las compañías y de nuevo nuestro buen amigo Sean Leiden alzado la mano diciendo se tiene que hacer más por la conservación alguien quiere pensar en los videojuegos exactamente fíjate como de rebote Juanem ya se va haciendo de referencias de los insos sin haberlos visto claro por supuesto te recuerden que Nintendo va a tener su museo que yo esperaría que tuviera como un acervo está en construcción hay acervo qué bonita palabra un acervo te felicito te felicito por tu trabajo te felicito por tu trabajo debe tener ahí ese cartucho que usaron en el Nintendo World Championships algo algo así que diga solo Nintendo puede tener estas cosas y Embracer Group también tenía ahí un proyecto que creo que no vivico ya valió calzón vivico si no si no se puede mantener a los estudios tú crees que se van a andar preocupando por el museo no yo creo que eso si ya valió mi Rory vamos con el siguiente comentario The Last Soul From Hell así se llama el usuario qué será su imagen es como un gatito no es como una monja maligna no sé hay que nos diga me llamó la atención dice es algo muy vico exacto muy vico saludos a él dice mientras las empresas no hagan nada por preservar bien sus juegos es la única forma de hacerlo ya si de plano no tienes dinero o te vale progenitora comprar un juego es otra cosa o sea si lo haces porque eres malo exacto porque eres una mala persona no 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 igual lo mismo si es por preservación es lo que ellos dicen está bien pero si es por por pues por robar en cierta forma o no sé cómo lo vean ellos pues está mal está mal ok está mal de qué sabor perdón ya prometo otro chiste más y te largas desde aquí a ver mi 47 dice Duchel Duchel de Riz o será Duchel de Rizé Duchel de Rizé Duchel de Rizé que este de Instagram que nos menciona me gustan pero son piratería no nos hagamos tontos no nos hagamos tonotos y le responde el última alma del infierno que aquí leímos ahorita dice los emuladores no las ROMs sí tienen razón o sea que creo que nuestra comunidad sabe perfectamente es comunidad buena pero a ver ilústrame o sea por qué dice que el emulador no y el ROM sí porque yo no he usado esas cosas es que yo recuerdo que cuál fue algún Zelda no recuerdo si fue este el o el o el o el ahí andaba ya para PC ok ah caray pero así como lo dice la última alma del infierno dice el programa como tal no es el problema el programa lo que te permite es correr juegos que no son de esa plataforma en esa plataforma o muchas veces incluso pues formatos que ya no existen que ya no hay hardware o sea esto es en PC no güey es tan fácil conseguir el hardware ajá entonces la emulación te digo las mismas compañías la usan para vender los juegos sí clásicos Mario Wonder ¿cómo dices? ajá o sea pero o sea hay distribución de ROMs de juegos que ahorita puedes comprar eso es completamente ilegal entonces nuestra comunidad entiende perfectamente la diferencia y todo entonces muy muy atinados sus comentarios así como el pueblo la comunidad buena el pueblo el pueblo sabio bueno ok 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 ¿cuál sigue mi Vico Saurio? yo me sigo con mis amigos de de Facebook mi querido José Laureano Canul va a Laureano Brizuela me acuerdo Laureano Brizuela es el único que me acuerdo que viejos estamos no es tan fácil romper era de él ¿no? creo me acuerdo la de la de este hay una power ballad de ese dude power ballad sí sí una power ballad bueno José Laureano Canul dice no es malo usar emuladores el problema es no tener dinero maldita pobreza ah no es era de Miguel Mateos creo que es amándote creo que es amándote de Laureano Brizuela cuéntanos si eres pariente de este cantante no obviamente no nada más se llama Laureano quién sabe quién sabe cuál sueños compartidos vamos a hacer aquí el playlist hombre si estamos ya yo la neta no lo topo neta no lo topas y la rola seguro sí pero no sé no a ver te muestro una imagen no amándote qué rolón y mira qué aspecto este serías tú este serías tú en los 80 qué portada de 10 no te pases bueno ya saludos a Laureano Brizuela también dónde estará güey te digo que a mí me ha curiosidad alguien capaz que ya está vendiendo relojes en un tianguis güey ay digas porque tiene muy buenas reglas ok bueno saludos a José Laureano que hizo muy buen comentario gracias maldita pobreza ni siquiera escuché ahí te va otra vez no es malo usar emuladores el problema es no tener dinero maldita pobreza la odio como Laureano Brizuela que ya no tenga dinero esos relojes es que güey te cuento una anécdota hace años fui a un tianguis por allá por la coxpa por los rumbos del Alexito bueno por allá en el sur y me encontré un güey que salía en puro loco un programa viejísimo de comedia y el güey estaba ahí vendiendo relojes qué pedo tú no eres rico salías en la tele ya no ya estaba bien ya no me lo bebí es casi casi güey hay muchas historias de la tele de los ochentas y noventas que serán rebreagos ahí Rory por favor con Orlando que es fan destacado uy besazo besazo de payaso Orlando Rodríguez supongo que es honestamente ahorita así de no es decir Rods wey porque toda la gente me dice Rodríguez ok honestamente después de cierto tiempo deberían estar permitidos y más si las compañías no van a preservar sus obras muy bien ¿sabes en qué momento a lo mejor va a estar permitido cuando como Mickey Mouse cumpla 100 años ándale ahí ya pasa dominio público va a pertenecer a la humanidad en el 2085 va a ser cuando Mario va a pertenecer a la humanidad va a estar con papá Dios o vas a estar o ciruetas con papá Dios ya va a estar en tu mente ya va a estar en otra dimensión ya va a estar en el Neuralink del Elon montado en el gusano vas a estar montando gusanos en Arrakis bueno ya a ver acaba con acaba con el sufrimiento de Macario Holmes Macario también se me hace la película él ya es un recurrente ¿no? Macario Holmes sí también ya lo hemos leído Macario solo piensa en una película siempre y su apellido y su apellido pues a lo mejor es detective seguro pues sí es la versión mexa bueno Macario Holmes nos dice pues aunque no son legales los emuladores fueron en su tiempo una opción para aquellos que no teníamos acceso a consolas por las carencias económicas de muchas familias en México sin embargo ahora que ya puedo costearme una consola no lo satanizo pues en su momento fueron la puerta que me dio acceso a este hermoso mundo de los videojuegos saludos cuervos a ver si mi mensaje lo puede leer Rory híjole sorry perdón te chingaste perdón perdón pero este pero no está bien así ya está pero Rodri le mando el saludo exacto te mando un saludazo es que vamos como en orden y no alcancé a leer la última parte si no se la pasaba aquí a Lord Macané mira pregunta aquí alguien pájaro que incendia que incendia dice ¿se pueden emular los free to play? ah caray pues yo digo que no porque dependes de su servidor exacto que listo eres dice aquí The Rock The Rocking Mike admito que me bajaba los juegos por un medio no legal y los almacenaba en un disco duro para preservar los juegos ahí entre comillas le pone no vaya a ser que nos llegue un fallout en la vida real y todas esas joyas de videojuegos se pierdan pues ya viste como el y si jugó Mortal Kombat ok cuando saca el libro Juan M de autolvures para bueno de chistes malos ok dice Antochao7 legalmente los emuladores están permitidos lo que no está permitido es vender esa emulación porque eso ya es piratería pero creo que distribuir juegos que todavía no salen también aunque no los vendan no eso está penadísima digo creo mira que también cuando tú este compras una consola tú aceptas un acuerdo digo que nadie leemos pero ahí está pero ahí está y ahí dices no voy a hacer nada de esto si no voy a usarla de mala manera para ok bueno pues ya con eso llegamos al final de la sección más suculenta y revisen ahí la cobertura en tres segundos porque si se le dio seguimiento al tema de esto que pasó con con Yusuf que fue muy muy relevante en la industria actualmente en esta semana muy debatido estoy buscando lo que va a salir en 3dejuegos.ladi estoy en el ah muy bien mira yo mientras digo que dan-1125 se acaba de suscribir hermano no hombre bendito sea el padre santísimo te mando un abrazo le mandamos un abrazo bueno que hay que estás preparando juanem para que yo publiqué el día de hoy reseña de splatoon side order que es el bombastic side order la expansión de splatoon 3 ok buenísima buenísima el sello de calidad el sello de recomendación no se lo pierdan es muy muy bueno este y tienen la reseña escrita en 3dejuegos la tam supe que césar estaba reseñando ww ay wey de lo suyo juegazo para los que les gusta la lucha libre que andan metidos ahí en unas polémicas cabrón el macmahon el macmahon que era el macmahon era este el cabecilla ahí de la empresa y ahora lo quieren esconder viejo cochino dianita tiene por ahí jujutsu kaisen jujutsu como el seo seo así de sucio tenemos el resumen de obviamente del xbox partner preview para que sepan que paso hoy y hay mas jueg y nomas echenle un calendario a los estrenos de este mes para que sepan que se viene porque ya estuvo por ahí la reseña de final fantasy pero al mes todavía le quedan cosas muy interesantes ahí viene skool and bones para que les gusten los piratas ahí viene ahí viene princess bitch en unas semanas oye dianita está en todo cabrón estará por ahí la reseña o sea no no hay un montón de cosas y mi y mi alexito ya está algo algo está preparando algo les digo vean el calendario vean el calendario y pues ahí se pueden dar una idea de todo lo que dicen todas las coberturas van a estar aquí yo los invito fuertemente así a que vayan al tiktok de terceros latam al instagram de terceros latam y a todos lados de redes sociales donde estemos presentes de hecho por ahí tenemos nuestro canal de whatsapp abusados y con quien hablan ahí wey hablan con el cuervo el cuervo el dios cuervo ay directo con el dios el responde el responde el los informa imagínate como ya quedó de estar sentado tanto tiempo respondiendo mira ya está está chamajoso por si le puedo meter así la mano está chamajoso de eso bueno pues ahí está sí métanse síganos si es que quieren seguirme viendo si quieren trepar si les gustó y pues un beso a todos saludos a todos un abrazo bien fuerte espero hayan disfrutado esta emisión de playground agradecimiento a mi buen alexito que ya tiene un buen de varices al buen juanemcito que está bien barbudo y al buen vico que ya se está rayando más sí no me voy a tatuar a dianita a cesarito a todo nuestro equipo amplio a la pingüina a la pingüina exacto a la pingüina y gracias a Rodo Bonio que está aquí también ok esto fue playground mis niños nos vemos la próxima semana tengan un bonita segunda mitad de la semana disfruten todo sigan con el calor oye el domingo son los los oscares invitarlos a que entren a Censacine porque va a estar toda la cobertura y sabes que también es más importante el domingo el día de mario no este eche el ojo porque entre entre juegos tenemos ya la guía de todo lo que ya puedan empezar a disfrutar desde el día de hoy del día de mario y pues seguro los anuncios que salgan ahí van a estar entre juegos ah va a haber evento no tanto como así pero si va a haber anuncios o sea ahí viene este paper mario el remake viene el louis mansion 12 remake a lo mejor se le escapa por ahí una fecha de lanzamiento hoy paper mario repapelado bueno viene también de lego mario también creo que va a haber por ahí anuncios entonces este va a haber cosas se vienen cositas que dice el éxito que ya te caes por favor no no ya vámonos nos vemos amigos amigos es que matemáticas hijos nos vemos amigos esto fue playground hasta la próxima semana saludos besos abrazos los queremos bye bye esto fue playground el podcast oficial de 3D Juegos Latam el mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos nos escuchamos la próxima ocasión mientras tanto disfruta tus partidas y juega responsablemente playground es una producción original de huevevia podcast de huevevia podcast ¡Gracias!